Sí, Ingrid, sí la tenemos. Hemos considerado muchísimas cosas. Hemos considerado el desempeño, hemos considerado el compromiso, la musicalidad, hemos considerado el avance que cada uno de ellos ha tenido en el transcurso de los conciertos de todas estas semanas. Ok, ¿cuál es su decisión? El ganador de este duelo y por tanto finalista de la Academia Kids Lala es Alexis. ¡Alexis! ¡Ya estás en la final! ¡Felicidades! 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 ¡Muy bien! ¡Bien ganado, Alexis! ¡Es momento que vayas con tu mami a celebrar que estás en la final!